Música Sé que tú no quieres estar sola en este invierno Mami, tu cama es de hielo y necesitas saladito un papi Voy de bueno, voy de malo, voy de psycho, voy de tierno Tengo un termo y cafecito calentito como infierno Que sea violita, ni mi pana y tu amiguita Sabrán que yo estuve comiendo tu colita, man Dame más, dame más, besos con licor, mamá Usa tu lenguita bien, pero no nos hablemos na' Dame más, dame más, un telecremas, mamá Usa tu lenguita bien, pero no nos hablemos na' Dame más, dame más, aprovecha que no hay papá Usa tu lenguita bien, pero no nos hablemos na' Conoci una nena anoche en el club Hicimos unas cositas pero ella no me llenaba No había luna llena, solo rafa que quitar Tirar por tirar, otro clavo que sacar Me siento un fucking asshole, tenía mi one love Y de poro stupid no supe aprovechar Uh, bipolar, que bipolar, bye No sé si amarte o joder por deporte Pero cómo amarte si solo te importa el porte Por eso ni te miro puta, le doy el corte Baita señorita rica fina haciendo queque Me tiraba toda mi clica y no, no, no pongas esa carita de niñita buena Morena da y pena, igual da y buena Me tenigra, él con la mea pena Sé que tú no quieres estar solo en este invierno, papi Tú cama ese hielo y necesitas aladito, mami Voy de buena, voy de perra, voy de psycho, voy de tierna Entre mis piernas con tu esperma y déjalo Y hasta que tu cachorrita se duerma Ay, yo sé que tienes pero, amiga, me tiene enferma Dame más, dame más, beso con licor, mamá Usa tu lenguita bien pero no nos hablemos nada Dame más, dame más, dame más, dale crema, mamá Usa tu lenguita bien pero no nos hablemos nada Dame más, dame más, aprovecha que no hay papá Usa tu lenguita bien pero no nos hablemos nada Ay, ¿qué has dicho? Dame más, dame más, dame más, dame más Yo quiero más, papi, quiero más, papi Oye, podríamos vernos más ¿Tambulita? Sabéis que hoy de la noche hay una fiesta Podréis venir, podréis venir, podréis venir No, antes de las calles seguirte, podréis venir, 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 conf Minnesota o amps,겠죠 il variety y al 후보 que tovie se Know especially gréis viene, podréis venir, podréis venir, podréis venir, podréis heat.